Más de 400 mayores de Melilla han disfrutado esta tarde de una merienda celebrada con motivo del Día de San Palentín. Gracias por acompañarnos en esta puesta de largo, podríamos llamarlo así, de las actividades de Aulas Culturales para Mayores. Sí que es verdad que Aulas Culturales al ser un centro tan dinámico, tan multidisciplinar, tan vivo siempre durante todo el año, siempre trasciende más aún las actividades cuando se desarrollan y se abren prácticamente también a todos los mayores que quieran participar. Bajo el título de Día del Amor y la Amistad, los asistentes han podido disfrutar de una tarde en compañía en la que no ha faltado la música o la comida y en el que han disfrutado de diversas actuaciones musicales y de muchas más sorpresas. Es una fiesta que se celebra de forma muy tradicional San Valentín, hemos querido darle también un impulso celebrándolo de una forma muy completa, con música, con sorpresas, con sorteos, queremos que sea una tarde memorable. Asimismo la consejera del Mayor, Fadella Mojotar, ha querido recordar todas las actividades que se van a llevar a cabo desde Aulas Culturales. También quería destacar, porque estoy acompañada de gran parte del Gobierno de la ciudad, de una apuesta, de la apuesta que tenemos por ese colectivo tan importante en nuestra sociedad. Arrancamos Aulas no solamente en este caso con el ámbito festivo, sino con una batería de nuevas actividades que queremos incorporar a partir de final del mes de marzo. Actividades relacionadas con la educación para la salud o talleres de formación sobre el uso de las redes sociales, entre otros. Arrancamos Aulas Nacional